¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues eso, vamos a comentar la partida y vamos a controlar la pantalla desde aquí en modo espectador. Así que a ver qué tal sale la primera vez que hacemos esto. ¡Qué es nuestra vida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! En 45 segundos empieza la partida. ¡Oh, my God! ¡Vale! ¡Está, está a punto! ¡Está a punto! ¡Venga, va! ¡Venga! 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 Yo digo el dato, ¿vale? Un comentario y otro dato. ¡El dato! ¿Quién creéis que va a ganar a los Juegos de la Pre? ¡Lusu! ¡Vegeta! ¡Lusu! Escucho a Vegetta, escucho a Lusu. ¡Lusu! ¡Lo quiero, Manker! ¡Va a ganar Stacks por mí! ¡Halo por mí, eh! ¡Halo por mí! Bueno, aquí tenemos a... ¿Quién? ¡Vale, 10 segundos empieza! ¡Está a punto! ¡Que tocan ya la pantalla! ¡Juego y arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la pantalla! ¡Hola! ¡Es que está gamer! ¡Vamos! ¡A ver si ponen la pantalla del juego... ¡Qué ha abandonado la pantalla! ¡Que pongan la pantalla ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡¡Vamos! ¡Que pongan, que la pongan! ¡Esto está empezando aquí en nuestras pantallas y no lo podéis ver! ¡Por qué! ¡Veite ¡Vamos, congancha! ¡Veinte segundos! ¡Oh Dios mío! ¡Llegando! ¡Es, es, es para entrar al modo espectador! ¡No os preocupéis, no os preocupéis! ¡Ahí, ahí! ¡Ahora, ahora! ¡Ahí estamos, vamos, vamos! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Estamos muy recibidos, estáis aquí! ¡Oh Dios mío! ¡Están todos yendo, nadie yéndose! ¡Vegeta, Vegetta, Vegetta! ¡Vegeta, Vegetta! ¡Vegeta está invisible! ¡Vegeta es transparente! ¡See,ervedo, bueno! ¡Tiene ziccolas pages! ¡Quitos! ¡Uy! ¡Ay, suspensión aquí! ¡Uy! ¡No os están llenando todos juntos! ¡Suprento dando! ¡Eso me está volando! ¡Es así que, eh! ¿Es así que? A ver, vale, vale, algo está pasando. No sé si, parece que Vegetta y Willy están haciendo un equipo o algo pasbelo. No sé, siempre. Como siempre. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡EV�geta! ¡Uy, Vegetta! ¡Vegeta, verás, tú! ¡Es la cara, esta! ¡Uy, caballo! 날카덕 Vale, 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 la gente está ahí, vamos a ver lo que están haciendo los demás jugadores. Alexby ¿dónde estás? Alexby ¿dónde estás? Alexby es un campero. Alexby es un sucio campero. Alexby. Vamos a ver... Willy Rexx. Alexby, Alexby. 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 Alexby, Alexby. 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 ¡Madre mía! ¿Dónde está la gente aquí? ¡Dios mío! ¡No sabía que Vegetta! ¡Vegetta ha muerto! ¡Madre mía! ¡Vegetta no te consideraba! ¡Madre mía! ¡Vegetta no te consideraba! ¡Mase de venganza de Vegetta! ¡Mase de venganza de Vegetta! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La venganza de Willy! ¡Madre mía! ¡Willi! ¡Willi se ha parado! ¡Willi! ¿Qué te pasa? ¡Willi despierta del mío! ¡Willi! ¡Willi! ¡Está! ¡Willi! ¡Willi! ¡Está! ¡Tot se está metiendo en el bosque! ¡Cheto muerto! ¡Murto, mío! ¡Ya la mina! ¡Pues quedan... ...pocos jugadores. ¿Qué está haciendo Luzu? ¡Otro! ¿Dónde te has metido Ruzu? Otro ¿Dónde te has metido Ruzu? Espérate que estoy atrapado en las cenarañas, tío WTF ¿Cómo salgo aquí? ¡Mierda! Bueno, da igual Me cambio, a ver Stax Vamos a ver Pero siguen... Madre mía, siguen aquí durante 5 años 5 años corriendo Willyrex, gracias Stax Madre mía ¡Muy bien! Algo va a pasar, algo va a pasar Willy lo sabe, Willy lo sabe Willy lo sabe Willy lo sabe Cristina te lucha como hombre Lucha como un hombre Stax Todo Willy Se ha cansado, se ha cansado Willy Está cansado Stax, gírate y lucha como un hombre Lucha como un hombre Stax, por favor Madre mía, ¿qué es ese? Joe Foki, Willy ¿Cómo va? Es tu buen amigo Espérate ¡Oh! 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 ¡Othats, Alex, Luke,ynı porシルクernoort! ¡Oh! 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 Eli hu! ¡Oh! Y stex! ¡Has conseguido un caballo! Vale, vale, vale. Esto le da mucha ventaja. Ya veréis, solo tendré que encontrar a Stax, que no sé dónde está. Aquí está campeando como señor. Él es un campero. ¡Odie el mío que va al caballo! ¡Odie el mío que va al caballo! ¡Odie el mío que va al caballo! ¡Odie el mío! ¡Odie el mío, die el mío! ¡Odie el mío, die el mío, die el mío! Dale Stax, gírate y lucha como un hombre. No seas great, no seas great. ¡Oh, Dios mío! ¡Alex! 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 ¡Cómo estás! No sé qué pasa, no sé qué pasa. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! ¡Alex! ¡Alex! ¡Dios mío! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Haz muerto! Rox, queda Alex y- ¡Inclusiva con la lesbia aquí! ¡Alex y Rufo! ¡Alex con Tarofu! ¡Ros hombres y un destino! Tengo aquí a Rufo y a Alex, a ver... Estar aquí. ¡Ven aquí, ven aquí, vengo, ven aquí! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Es que está pasando! ¡Esto está en el final! . Alguien me dijo una vez que el arco no valía para cuerpo a cuerpo. . Ahora juego yo. ¡Qué grande, eh! ¡Guau, guau, guau! ¡Menuda partida, madre mía! ¡Menuda partida, eh! Pues ya no me lo preguntaba, estamos solo dando vueltas. Me estoy muriendo aquí, gritando, ¿sabes? Necesito refrescarte. Hola, hola, hola. Hola, hola. Me he caído castellado. Me he caído castellado con usted. ¿Qué pasa con tío? Pues me han derrotado en la final. Me han derrotado en la final y vas a comenzar conmigo. ¡Con la humillación, me vaquí! 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 ¡Con la humillación! ¡Con la humillación, me vaquí! ¡Con la humillación! ¡Con la humillación! Vale, lo que vamos a hacer es la siguiente. La última partida de los juegos de la hambre, creo. Y después vamos a jugar a Prop Hunt, que no responde. ¿A el Prop Hunt? ¿Eh? ¡El Prop Hunt! ¿Espera, espera, 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 para ver? Que ponga en la pantalla un momento, por favor, la del juego, que ponga en la pantalla del juego. Tienes la inventura, por favor. ¡Ale! ¡Ale! No, estoy, estoy nervioso. Tímido. ¡Ale! Vale, 15 segundos para que empieces aquí. Una partida, mi voz está un poin, 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 ahí. Vamos, Vegetta, esta partida es tuya, ¿eh? Está muy buena, es la primera, con Dios. Muy buena, es la primera. Tres segundos, dos segundos, y esto empieza ya, vamos. Todos con aprobaciones. ¡Vamos! 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 Esto no es muy de tramposos Esto no vale, ¿eh? Que esto no vale, ¿eh? No.. Se respetan a nosotros. Se respeteran, bueno, bueno. Después no se van a respetar, ya verás. Al final no se respetan ni de coña. Luego, luego se pedan, luego está. Pues no se, si va a pasar algo. No se, no se.. Parece que el pari se va a oar el Chabanchel… Se leェ expression. ¡No, no, 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 no! ¡No, no no, no, no! ¡No, no no, no, no! ¡Vegeta sabe algo! ¡Vegeta sabe algo! ¡Vegeta va a hacer algo muy sucio! Vamos a ver que está haciendo Mangel ¿Mangel ha muerto? ¿Mangel ha muerto? ¿Qué haces bien? ¡Pabloquí! ¿Qué? Ha matado a Pablosky ¿Quién es Pablosky? ¡Es Abel! ¡Ay, Dios mío! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¿Está bien? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Dónde está Willy? ¿Dónde está Willy? Buscando a Willy La película, a ver ¡Corre, corre, Willy, corre! No sé Estaba haciendo algo muy raro Estaba rodeando la casa Vegetta, ¿me puedes explicar ¿Qué estás haciendo, por favor? Vegetta No entréis a esta casa los dos, por favor No hagáis cosas No hagáis cosas ahora Hay mucha gente mirando esto, por favor ¡Ay, ay, ay! ¡Uuuh! ¡Por favor! ¡Por favor, madre mía! ¡Vamos, Vigeta! ¡Vigeta! 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 ¡Vigeta es el dominante! ¡El dominante! ¡El macho dominante! ¿Qué es el dominante? ¡Vigeta! 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 ¿Qué está haciendo Stux con su vida? Stacks, stacks, stacks. Me gusta mucho campear y comer. Es lo único que hace. ¡Vemos que Lusso divisa a Willy! Veamos, veamos, veamos. Llega mucho deseo entre Willy y... 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 y Vegetta. ¡Y Vegetta! ¿Qué? ¿Qué está pasando de acá abajo? ¡Ay, Warwick Asker! ¡Lusso se enfrenta con Polovsky! ¡Qué está pasando, qué está pasando! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Le espectáculo no sé porqué! ¿Havéis visto algo? Siento le salga con una pana al 단 Pablowsky. ¿Pablowsky quién decía? ¿Pablowsky? ¿Quién es Pablowsky que lo ha matado antes? Veamos, veamos. Sí, quién sabe? ¡Mrogen! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Matalo, matalo! Va por ello, va por ello, va por ello. ¡Oh, no lo habéis hecho aquí! ¡Vamos, muy buena! ¡Deja de andar solo por vuestros, en serio! ¡Madre mía, en serio! Vale, Willy, Willy... Está trepando, está trepando... Está trepando... Está trepando la vida. No se pueden ver los objetos que llevan. A ver, ahí, 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 se ve mejor. Ahí se ve mucho mejor. Bueno, bueno, bueno. ¿No se van cayendo, la verdad? Vamos a ver... ¡Está pegando la hostia! Bueno, pues... Queda muy poco para... A ver... Si no se matan ahora, tendrán que ir al... Al círculo de la muerte, el círculo de la muerte, el deathmatch, la final... No sé cuánto queda, cuánto suele durar esto... Trece minutos. Bueno, 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 bueno... Veamos... The Willyrex... Está en una casa, cogiendo cosas... Hace bien, hace bien, hace bien... Se está preparando porque el... ¡Eh, eh, 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 Willy! Una sienta... Willy, Willy, deja la cama... Vamos a botar la cama, eh... Estos son los juegos del hambre, tío... Los juegos de dormir... Vale, 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 a ver... Luzu, Luzu, ¿qué hace con su vida? Luzu, se están equipando todos... Creo que ya están esperando a la final... Se están cogiendo, se están cogiendo todas las cosas posibles... El camino a la final... Y entonces... ¡Oh! Luzu detrás tú ya ha caído... Muy bonito... Muy bonito... A ver, vale, vale... De Willy... Vegetta... Y... Y... Camina buena square... ¡Eh, eh, eh, eh! Tres mal graduation. ¡Muy, por lo hostling, los tres! ¡Aữa! Vamos, a dos final. En la ciudad... Como he dicho, muchas gracias, LAURA. Ya aquí déjalo, esta es la epics y ven los MIGO... ¿Estas Yepes un raken? ¡Ah! ¡Venga el r�전! ¡¡ginnarrás, Emilnarrás, 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 TurfS isolated... ¡A la vegeta! ¡A la vegeta! ¡Un aplauso! ¡Vaya luzada, Stax! ¡A la vegeta! ¡A la vegeta! ¡A la vegeta! ¡Vamos! Siendo que no lo he visto en una partida ¡Oh! ¡Vamos a venir! ¡Vamos! 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 ¡Luxo! Hey Lo voy a dejar rompiendo loco de mi casa ¿A mi gente? ¡Luxo! ¡Luxo! ¡Sos un perotudo! ¡Sos un pelotudo! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Pero que lo encantan! Oye, me encantan vuestras mancanas, eh? ¡Que grande chamos! ¡Gracias! ¿Qué grande chamos? ¡Que grande chamos! ¡Gracias! ¡Que grande chamos! ¡Que grande chamos! A ver, el juego limpio, eh, da una mano y esas cosas, en plan, le gana. ¡Willy Máquina! Aquí, Willy Rey, comenzando. ¡Willy Máquina! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, vale, vale Quedan 30 segundos Vale, 20 segundos Esta partida la voy a jugar yo, ¿vale? Desde ahí, así que dame ánimo, por favor, necesito ganar Sí, me queda de veneno Bueno, vale 20 segundos Este 15 ¡Dos! ¡Uno! ¡Gracias! ¡Polro! Sí, sí, está ahí Sí, sí, está ahí No había mapa más pequeño ¡Venga, ahora! Ahí está, bueno Vale, están preparados, están preparados No, es mejor así Vale, vale Vale, vale, estáis preparados ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Yo veo ahí que Luzu tiene que ver que empieza a empezar Un segundo de pieza Abunda, abunda, abunda al centro Uh, está Luzu humillando Luzu empieza humillando Luzu empieza humillando Luzu pilla por detrás, el objetivo Camila de éxito, el objetivo Para Luzu, para Luzu ¡Odio! ¡Stacks! ¡Qué fijación! ¡Qué fijación! ¡Ey! Eso ha sido además con odio, eh ¡Qué odio! ¡Pelea en la escalera! ¡Rubius! 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 ¡Esta partida es muy corta, ¿no? ¡Esta partida es muy corta! ¡Señor Cheto! ¡Señor Cheto! ¡La Cheta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy Dios mío! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que se cae! ¡Que te ayuda Cheto! ¡No! ¡Señor Cheto! ¡Nooo! ¡Y ahora! ¿Ahora que vais a hacer? Vos vais a matar Esta partida es muy corta, ¿eh? Es que ha habido un Jio muy fuerte al principio y ha habido por Luzu, que sabían que era un rival muy duro y claro ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, venga! Luzu se ha abrigado ¡Machos míos! Y de repente, el sax se ha vengado de los cantos de Rubi. ¡Apunta bien! ¡Apunta bien! ¡Apunta bien! ¡Qué bueno! ¡Bien! ¡Alevi ha ganado! ¡Alevi! 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 ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Alevi! ¿Cómo te sientes? Alegro! La victoria, tío. 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 Una partida, hombre. Una partida, ¿no? Todos focus a Vegetta. A ver, Luzu, ¿qué opinas de esa muerte tan prematura? Perdóname, Willy, ¿qué te cruzabas? Que digo, ¿qué opinas de que haya sido el objetivo al principio? No había oído, ¿verdad? No pongo nada. ¿Qué opinas de que te haya matado al principio Stax y Respeta? Bueno, es que Stax, o sea, Stax me ha matado, después he vuelto y luego te ha matado, pero además que venían a por mí en plan... Eso te la guardo, ¿eh? Que... Capaz yo te he matado con un narco, hombre. A ver, a ver. Vas a pillar el compañero de Vegetta. Otra partida, por favor. Otra partida, por favor. Otra. Otra partida, por favor. ¡No tienen que nos echemos de papá, Fácil! ¡Otra partida, no importa que esperamos otra! ¡Otra! 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 ¡Para última vez! ¡Vale! Vamos a jugar más ¡A última vez! Vale ¡Suscríbete! Más fuerte en estos juegos del hambre Fuerte a Valle Stacks Valle Stacks El tío tiene de todo Es que tiene de todo Y se lo toman todos muy en serio Falta un minuto 60 segundos para que empiece ¡Vegeta! 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 ¿Cómo va la cosa? ¡Pues perfecto! He pillado en dos partidas Así que muy fino He ganado una Y porque se ha caído y con un palo así que... ¡Increíble! ¡Esta la va a ganar Fran! ¡Vamos a hacer team y vamos a ganar de todos Y luego les voy a dejar ganar Bueno Pues vamos a ver cómo se comienza Como se haga la partida 20 segundos para que empiece 15 ¿Me estoy prometiendo? ¿Que empiece en 10 segundos? ¡Vamos! 10 segundos 9 8 7 3 5 8 3 2 1 ¡Vamos! 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 ¡Salí! ¡Uh! Espectador ¡Vegeta! ¡Es Vegetta! ¡Es Vegetta! ¡Vale! ¡Vegeta! 20 segundos ¡Vegeta! ¡Y yo también tengo que empiece! Parece que Snacks y Vegetta vuelven a estar relleno y yo voy por otro lado Lo cual va a significar seguramente que se hayan aliado de nuevo Y Lutu está... Está mosqueado por... ¡La vez anterior! ¡Y Lutu! ¡Uf! ¡Lutu! ¡Tiene que haber como... ¡Quiero que gane Rubio! ¡Va! ¡Que empieza! ¡Que empieza esto! Vale, solamente los magolines se atreven a ir al medio y parece ser que ha encontrado algo, no ha encontrado algo. Rubio, bueno, 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 ha encontrado un palo. Legenda se va sin nada. Legenda ha encontrado... Siga alguien, siga Rubio, siga Rubio. Vamos a seguir a Rubio. Vamos a seguir a Rubio. Vale, va Rubio con uno para adelante y otra detrás. No lleva nada. Para que te ponga nervioso, venga, va, Rubio. Está nervioso, está nervioso, no pasa nada. Vale, va a entrar en la casa y tiene la esperanza de que venga, que vaya algo, pero... Realmente, mira, ha encontrado camas de colores, un cofre, un cofre, un arma. Tira un burlo de pollo. De hombre no se va a morir. Vamos a seguir ahora a Rubio. A ver, a ver qué se pone. A Vegetta. A Vegetta. Vegetta siempre va a morir. Uy, ya tiene pantalones. Mantalones encantados, además, eh. ¡Un caballo! Siempre está con un caballo. Está con un caballo. Y son amigos, son amigos, son amigos. No se van a pegar entre ellos, son amigos y... Vamos a ir a por la Lesby. ¿Dónde está Lesby? A Lesby. A Lesby. A Lesby. A Lesby va a entrar. Sí, es el pobre. El pobre va con el morro. Uy, tiene una hecha encantada, ¿eh? Una hecha encantada. Oye, Willy. He vuelto a la vida a hacer el parkour legendario. Vale. Cheto, ¿qué haces? No he entrado a hacer nada. Cheto, ¿qué está haciendo acá? Que se quema, que se quema. Cheto, ¿entra a una casa? Estoy aquí esperando a mi amado. A ver, Cheto. Come, come. Cheto se va a dormir. Estoy esperando a alguien que se ve conmigo. ¡Eh, eh, Raquelá, Raquelá! ¡Eh, qué chico! Vamos a por a Lesby. A Lesby, sí, sí. A Lesby, sí. A Lesby, sí. A Lesby, sí. A Lesby, abre los cofres, por favor. Vamos a seguir a Rubio a ver qué haces. Rubio. No creo bien a Lesby, no pasa nada. Bueno, Rubio ya tiene pantalones más peor. Bueno, Rubio ya tiene pantalones. Qué feo así. Y tiene un pescado. Un pescado. Un pescado. Luzu, ¿qué te ha pasado? Luzu, haga Luzu. ¿Luzu ha muerto? ¿Luzu ha muerto? Resbalón y luzada. Una luz a luz. Se han decidido. Muy bien, Luzu. He caído desde lo alto del parkour. Desde lo alto del parkour. Aquí están los pinchados. Aquí están los que están compinchados. Y no se van a atacar. Están bien armados, en realidad. Cuidado, Luzu. Luzu ha muerto. Ah, no, Luzu está muerto. No, no, pero está ahí, está ahí, ¿no? Está también atenta a ver. A Lesby le está desafiando. ¿Desafiando quién? ¿A Lesby? Sí, me hacía por A Lesby. A Lesby, ¿dónde a Lesby? A Lesby está... ¿A Lesby está cansado de ellos todavía, tío? A Lesby, por favor. A Lesby, ¿bóte algo? No encuentra cobre. ¡Ahí hay un cobre! ¡Hay un cobre detrás! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí, vamos, corre. ¡Cógelo, cógelo! Ahí se corre, vamos. ¡Vamos! Oye, ahora bajamos algo. ¿Habrá encontrado armadura o no? No he encontrado nada más. ¡Sí, sí, sí! ¿Qué tal aquí? ¿Qué tal aquí? Está el team en el medio. Es verdad, hoy están muy cerca los dos. Están muy cerca, es verdad. ¡A Lesby se la juega! 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 Están preparados, Estas y Vegetta, están discribiendo. Espera que no pueden perderte. Le digo papá, a la cárter, podría haber un perfil. ¡Se ha dejado un cobre! ¡Se ha dejado un cobre! ¡Se ha dejado un cobre! ¡Me hay salido! ¡No hay salido! ¡Me hay salido! ¡A Lesby, bueno, como una lumba! ¡A Lesby, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! no desiste, están muy enfadados, realmente hay gente ahí está diciendo me la vas a pagar, me ha robado el caballo, Stax se queda ahí y arrancaba ¡Oy, cae un cumbre! ¡No ha caído un cumbre! ¿Qué es un zombie? ¡Está ahí a fondo, está ahí a fondo! ¿Siento qué hace? ¿Siento como un caballero? Es todo, es un caballero ¡Siento, pasó, pasó! ¡Ah, eso es la sol! ¡Ahí me cansó, ahí me cansó! Está entrando que esto es una estructura, a Rubio, a Rubio, a Rubio, a Rubio ¡Otro caballo! ¡No, bueno, 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 bueno! ¡Cacente, casente! Están buscando esas dos cosas a los dos que están armándose para estar preparados en la Deathmatch aunque van a perder esos caballos en la batalla final ¿Qué haces, tío? Le cuesta, le cuesta Se ha pincha con un cactus Se está con el caballo por ahí volando ¡Uh, cómo salta, eh! Vamos a ver si a Levi se ha conseguido escapar o no A Levi sí, pero... ¡ viene ese caballo! Unoños caballos ven nosotros aqui, está A ver ataque! ¡ mataquelchenlo! ¿le hai visto? No. Baby. Está disparando Uh, estando al caballo para tener ventaja Madre mia Chaque, hueso, ya tuve la presión Aquí hay una batalla Uy, le están huyendo y a Helms ¡Ceso quiera batalla! ¡Uy, la hueso con la gola! La Appferographer Un pescado Chey, Chey, Chey Lewis ya está con un pescado ¿Qué lows? ¡Esta es la alerta! ¿Qué ha pasado? ¡Esta es la alerta! ¡Esta es mi! ¡Esta es mi! ¡Esta es mi! ¡Hay Team Vegetta por Ruiu! ¡Ruiu! ¿Qué haces? ¡Hala! ¡Está muerto! ¡Y Saks! ¡A otra vez! ¡Han ganado otra vez el Team de Saks y Vegetta! ¡Hala! ¡Han ganado y... ¡Llega en la buena! ¡Llega en la buena! ¡Llega en la buena a Saks y Vegetta! ¡Han ganado una de las personas! A mi caso alguien había dicho eso que es dramático y no me he entrado ¿Como? ¡Uy! ¡Esta es la pancarta muy muy chula! ¡Ahí al fondo! ¡Hala! ¡Sí, sí, sí! ¡Esta es la gente que hace Team, tío! ¡Traejas! ¡Soy muy traejas! Sí, 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 sí. ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! A ver, ¿qué te ha parecido la pantalla, Miguel? Muy guay, la pantalla. Se han llevado caballos que había. Muchos caballos se meten desierto, persecuciones... Se ha desafiado y se ha llevado caballos así, porque sí, ¿sabes? Se han ido muy valientes. Esto que te merece de la partida. A mí la partida está bien. Bueno, en un momento volvemos otra vez. En un momento volvemos otra vez. Algunos sin jugar. Todos para mí. Ode, adentro un micrófono, por favor. No, que hay otro ahí en la mesa. Dámelo, por favor. Ahora sí. ¿Me escucháis? En un momento volvemos otra vez y vamos a seguir jugando. ¿Qué te hace tanta gracia? Esto no es una situación normal. Y creo que vamos a jugar con algunos, ¿no? Pero algunos de los otros. Así que uno cada uno, por eso. Que sí, que ahora en un rato vamos a elegir las mejores pancartas. Que veo un montón ahí. Sacadlas, sacadlas, sacadlas. Que se vean, que se vean las pancartas. Vale, vale, vale. Mola, mola, mola. Hay unas geniales ahí. Eso mola, eso mola un montón. Bueno, pues eso. Ahora ahí queremos las mejores pancartas y jugaremos con vosotros. Y eso. Ahora nos vemos en un prato. Una cosa, antes de seguirme, quería hacer una cosa. Ya que tengo público, es una cosa que quería hacer mucho tiempo, ¿vale? Es lo de hacerlo de... La cosa esta de... Que todos hagáis esto. Todos, todos, todos. Van un poco de sincronizados. Bueno, pues nos vemos en un rato, vale. Juegos con vosotros. La hora, la hora. Muchas gracias. Oye, mira. Para ahí se quedan conmigo. Las pancartas son... A ver. A ver. A ver, a ver. A ver, una cosa. Si tenéis regalos y otras cosas, nos han dicho que lo dejéis en el stand de la ESL que creo que está en la puerta, ¿vale? Esa naranja esta buena. Vamos a ver. Va a ver. Dale, Dale, Dale. Vente por aquí. Vente por aquí. Vale, vale, vale. Esa manita. ¡Vamos, que se van por tampoco. ¿Quién de la consube? ¡Vamos! Vamos, y, vamos. ¡Aaah! ¡Dá, fíjate! ¡Dá! ¡Dá, fíjate! ¡Dá, fíjate! ¡Dá, fíjate! ¡Dá, fíjate! ¡Mangel! 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 ¡Cierto! 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 Llevamos 5, 5 marcas de selectivas, faltan 3, 3, para decir nuestros youtubers que están aquí debatiendo, hay mucho nivel, hay mucha competencia, está la gente ahí, están debatiendo, no se pueden de acuerdo, que tenga queamble en riqueza! ¡Cierto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, coño! ¡Cierto! 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 ¿Quieres algún gol? Bueno, no sé si no lo he enseñado. Hay mucha gente que anda en los reganillos, hay cosas así. Es un momento que no podamos recopilar aquí, porque... y nos han dicho que lo decían en el stander S&E, porque hay algo que cogerlo, y lo que le han dicho muchísimas gracias, es todo lo que está haciendo con nosotros, porque es todo emocionante, la verdad. ¡Cierto! Y eso es lo mismo, que todas las cosillas que hemos recibido en el stander S&E, ¿vale? ¡En el stander S&E! ¡Cierto! ¡Cierto! Ahora, mientras, vamos pidiendo todas las palabras, ¿qué nos quiere decir? Hay una cosa importante, un segundo... Un segundo. Hay mucha gente... Un segundo. Hay mucha gente que nos habéis traído cosas, y queremos llevarlas todas, y muchas veces nos voy a estar... si lo dejáis en el stander S&E, todo lo que nos habéis traído, lo que nos va a dar. Para que nos hagamos, si habéis traído algo aquí, no nos lo puedo ayudar, dejadlo en el stander S&E, y de ahí nos van a dar a nosotros. Bueno, Cris, que ya están aquí las pancatas, van a tener un poseillo aquí que pase. Sí, vamos a dividirlos la... ¡Ven aquí las pancatas! ¡Van pasando! ¡Van pasando! ¡Van pasando! Y se van poniendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí... Por aquí, todos en fila, todos en fila... ¡Van indo! ¡Van kung! ¡Has vuelto! ¡Van monta-alwi! Vale... Esto es lo mejor, ¿eh? Esta es una vida del sur de la esEncruz. ¡A Daouma! ¡A daouma! ¡A daouma! ¡A daouma-la! ¡A daouma-la! ¡Gracias! Y separarles amigas Estoy emocionada, ¿no? ¿Dónde vas? Me dice que estamos emocionadas ¿Cuál es tu número? Ayer, a una de las cosas que sí leí ayer a mí me pareció que no sé si estuvieran los otros me pareció verla ¿Tú tenéis ahí, eh? Me pareció verla muy discusada porque no puedo hacerse ninguna foto con ninguno ni nada y de casualidad, porque creen que no hay otra forma para que veáis que si participáis, que estéis aquí pues que a lo mejor sus preferidos pueden transorcer y estar aquí con todos nosotros contenta, ¿no? Que quiero cambiar el 150 ¡Gracias! ¡Gracias un poquito! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, pues, vamos a dar el escenario. A ver, a ver, a ver, ¿qué quieres que nos pasa? Eh, que lo siento mucho. Igual ya me vamos a decir, Juan, porque... ...también hicieron esta pancarta y lo siento. ¡Un aplauso para él! ¡Miren, a los miren! ¡Miren, a los miren, a los miren! ¡Ah, no sé, este! ¿En plan como tú? ¡Vale, pues sí! ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, volvamos! ¿Vale? Vale, esta chica está nerviosa A ver, empieza primero porque no saben jugar ¿Tiene 10 segundos? ¿Tiene 10 minutos? ¿Tiene 10 minutos? ¿Tiene 10 segundos? 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 Se están pegando aquí a todos los tres, ¿o qué es lo que pasa? ¿Vale? Oye, hay una videoña de extrema en el centro de la aldea, ¿eh? No sé qué es lo que pasa. La gente que venía a preguntar, vamos, ¿a pasar el día? A ver, ¿es un principio todo? Muy amenazable, me encanta decirlo. Acá está. ¿A ponerlo? Vea que te estoy... ¡A ver! Y así, llegamos, 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 llegamos... ¡Veamos qué! ¡Veamos, llegamos! ¡A ver si me he muerto! El Asadiorio Fía Eleg регiéndola, el alas de Sol, a California, con el aire. ¿En qué vamos? A lavar del flío, se ha corrido todo el poble, el chico se ha creado todo el guismo para el Y si no hay por qué, y si no hay por qué. Bueno, bueno, bueno. Está superando, de 3, 2, 1, ¡ah! ¡Vamos! ¡Ah, por qué, vamos! ¡Vamos! 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 Vale, vale, este es el hombre que estoy haciendo pecado es este de aquí. Me está... me está sufrimando a la pulso. Tú concentras de mayo, confiérdate. Tú pasas de todo lo que ya está en la parte de la pared, pero tú, un ciudadano de yo. Oye, ¿te gusta, eh? Te quiero dar un problema de la que está ahí en mi boca, te estoy pasando el poder del pecho, tío. ¡Adiós! ¡Uy! Sí, ellos también están creando asesinos en serio. Y ya ponemos la pulso de aquí. Este tío me cae el duro de la pared, el señor. Ha pasado ya muy bien. ¡No! Tengo el caso de este tío. ¿Ok? Sí. Sí. Tú, ¿qué hay que pescar? No, 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 no. Para él, poné la pantalla del tío de pescado. El tío, el tío de pescado, el tío, el tío, el tío, el tío, el tío, el tío, el pescado, el tío, el tío, el tío. Este tío, no, por el caso, porque tiene que estar en el lado, es lo que viene a poner en la pared. La firma. Sí, sí. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Va a ser pura pelea! ¡O pescado! ¡Pescado no pegas con el pescado! ¡Va a pegar su vez! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Va a ver! ¡Apoños! ¡El único que tenía la espada! ¡O hay otro que tiene la espada! ¿Qué está pasando ahí? ¡Que lo pongan por Dios! ¡Que lo pongan en la pantalla delante! ¡Madre mía! ¡Ponerla! ¡Que se está matando! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Apoños! ¡Apoños! ¡Hay un tío rompescado! ¡No sé qué está pasando! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Es que... ¡Es que... ¡Es una pelea de tenas! ¡Está matando en plan! ¡Está matando en plan! ¡Está matando en plan! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Fuey bien! ¡Fuey! 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 No, pero se había ganado. Se había ganado.